Ay, ¿verdad usted, Javier? Es que yo ya estoy muy mayor, pa' subirme a la canela, a coger los libros. No sé, pero fue que don Matías, que yo se lo bajo. Venga, ya mandes usted, ¿eh? ¿Eso de aquí, don Matías? No, 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 ese no. Más arriba, eso ya lo he leído. ¿Este? Ese, ese también lo he leído. Ese no, más pa' arriba, más pa' arriba. ¿Este de aquí, don Matías? Ese está muy bien, es un libro muy interesante. Ese también lo he leído. ¿Cuándo? ¿Este? Ese, ese, ese es el que yo le digo. Ese. Venga, don Matías. No, no, déjela, hija, que ya se me han pasado las ganas de beber. Se tiene como un malo ya.